Gracias a la mención honorífica finalista por parte de la Bienal Iberoamericana de Diseño, que recibió el Centro de Diseño de Oaxaca con el proyecto Tejidos Emergentes, colección de productos en telar de cintura, en telar de pedales y filigrana, nueve artesanos procedentes de igual número de comunidades dieron a conocer sus artesanías con un diseño inteligente en diversas expoferias del país, con el objetivo de utilizar al diseño como un fin para el desarrollo comunitario, la encargada del despacho del Centro de Diseño de Oaxaca, Elsa Alejandra Villegas Martínez, indicó que se ha configurado la relación con el espacio y naturaleza, donde la propuesta del Centro de Diseño es generar un modelo de aplicación del diseño orientado. Por su parte, la jefa del Departamento de Desarrollo y Producción del Centro de Diseño de Oaxaca, Mayra Contreras Luis, agregó que el proyecto Binomios Creativos vincula a diseñadores de nueve comunidades artesanales y en cinco etapas se permite la colocación de productos de los artesanos oaxaqueños. La mención que dio la Bienal Iberoamericano de Diseño en la categoría de Diseño para el Desarrollo es una mención que da la Agencia Española de Cooperación y que, bueno, en función a este reconocimiento, la agencia en México está también muy interesada en seguir apoyando el proyecto. Bueno, es que aquí en estas comunidades, o sea, se trabajan con talleres muy específicos y parte de la estrategia de que puedan satisfacer demandas grandes es que tienen que capacitar a más gente de la comunidad, porque las unidades productivas son muy chiquitas, generalmente trabajan por familia. Entonces, pues cuando uno tiene fiesta, tiene fiesta a todos, o sea, no es que vaya uno y no se quede, ¿no? Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.